I'm no better than to call back, I miss your call, I finally think I'm fine with fight, I know it hurts when love bites back, but it's your fault, I wish you just accept that I got a better place to be, when the only focus is me. Hey como están chicos, quieres ver animes pero no quieres leer subtítulos, y que no sean los animes que ya todos conocen, pues ha llegado al video correcto, hoy te traigo 5 animes que no conocías en español latino. Jusink y Pandora. La nueva serie está ambientada en un mundo de futuro cercano donde el límite entre el ser humano y la IA es vago. Una evolución biológica rápida, similar a la explosión del Cámbrico, es causada por un incidente. Este incidente se convierte en la génesis de un nuevo impulso para la supremacía, y la influencia de la evolución va más allá del marco biológico y se extiende a diversos tipos de materiales y tecnologías. La era de la evolución masiva que involucra diversas existencias, tales como humanos, máquinas y biotecnologías, está por llegar. Los personajes luchan una guerra existencial en un mundo así. Monster Rancher, 2000. Monster Rancher cuenta la historia de Genki, un niño de 9 años algo adicto a los videojuegos, quien gana como premio por haber sido el vencedor en una competencia, un nuevo juego que aún no había salido a la venta. Pero para su sorpresa, cuando intenta jugarlo, se introduce en este y llega a otro mundo. En este mundo los humanos viven pacíficamente, la mayor parte del tiempo, con los monstruos que en el habitan. Esos monstruos nacen de discos que pueden ser encontrados en todo tipo de lugares. Para traerlos a la vida, solo se los coloca en santuarios especiales. Existen centenas de tipos de monstruos, de todas las formas, colores y tamaños. Open Star Racers. En la segunda mitad del siglo XXI con la llegada del transporte a una velocidad similar a la de la luz, marcó un comienzo de una era sin precedentes en la expansión humana. Y así colonizando nuevos sistemas planetarios y viajando cada vez más a la desconocido. En el año 2057 los Grouts, los vecinos más hostiles de la Tierra, lanzaron un ataque repentino y traicionero a los terrícolas, los cuales, fueron salvados por un pacto de paz momentáneo puesto por el aval con el cual la Tierra aceptará participar en la gran carrera de Ovan, y así la Tierra se salvó de momento hasta el día de la llegada de la carrera de Ovan. Sailor Moon Crystal. Usagi Tsukino es una estudiante de segundo de secundaria, que es un poco patosa y llorona, pero está repleta de energía. Un día conoce a Luna, una gata negra con una luna creciente en su frente, y se transforma en Sailor Moon, la guardiana del amor y la justicia con traje de marinerito. Como una guardiana de la justicia, Usagi tendrá la misión de encontrar el Iyushenari Silver Cristal con las otras guardianas y proteger a la princesa. Mientras tanto, la reina del reino oscuro, la reina Beryl, también envía a sus esbirro al pueblo en el que vive Usagi, para intentar conseguir el Iyushenari Silver Cristal, el cual tiene un inmenso poder. Esto provoca que ocurran sucesos extraños, podrá Sailor Moon encontrar el Iyushenari Silver Cristal con las otras guardianas Sailor y proteger a la princesa. La historia comienza en un aula de un colegio. Cuando el personaje principal, Kiu, habla con un consejero laboral acerca de lo que quiere hacer en un futuro, y le dice que quiere ser detective. Se presenta más tarde a los exámenes para la escuela de detectives Dan, donde gente con talento de todo el país se reúne. Consigue pasar la prueba para entrar en la clase Kuku de Kualicie, cualificado, clase personalmente instruida por el fundador y director del colegio, el famoso y legendario detective Dan Moriiko. Allí conoce a Minami Megumi, una chica con memoria fotográfica, Touyama Kintarou, el descendiente de Kinsan de Touyama, Narusa Wakasuma, un genial programador y Amakusa Ryu, el raro estudiante de la Universidad de Tokio. Los 5 trabajan juntos, aunque también compitiendo entre ellos, con la graduación como objetivo. Bueno amigos eso fue todo, recuerda dar manito arriba si te gustó el video y suscribirse para más contenido.